Aquí estoy esperando a Adonis, después de haber llegado a pescar del estero, vamos a probar unos tiros aquí en el mar con la atarraya, ahí como que anda en movimiento, como que fuera sardina, entonces vamos a probar pescar para salir de las dudas, porque si nos quedamos con las dudas no vamos a andar conformes, entonces ahorita va a venir el Adonis con la atarraya, vamos a hacer unos tiros a ver si es sardina la que anda, porque ni modo, así es la pesca, así que espero que les guste el video, ahorita solo voy a esperar a la joven que llegue y vamos a comenzar a pescar, a ver si caen las sardinas, si es que anda sardina, yo veo que ahí andan unos pescadores para tirar y como que les enpeje a la atarraya, si no es sardina pues quizás son jureles los que andan agarrando, pero si son sardinas ya vamos a ver, vamos a tirar la atarraya nosotros, así en el borbollón la vamos a andar tirando a ver si logramos pescar y pues a ver que tal, si logramos una buena marea de sardinas, así que ya va a venir el joven ahí y pendientes de este video, ahí es y vamos a ver que tal, a ver si logra la sardina, ya comienzan a salir, ya comienzan la sardinita, hemos visto pues, nosotros no hemos agarrado todo aquí, no hemos agarrado pero vamos a salir de la tuba para no caer con la tuba, no pues si es, dale, aquí me quedo, me meto un poquito más, dale pues, más adentro, en ese hay una chulada, a ver si hay una chulada, a ver si hay una chulada a ver si hay una chulada, un ratón ya está ahí, dos pámpanos están parejitos las ganas las ganas muchacho ya están pareados dos pámpanos dale las ansias las ansias están parejitos dos pámpanos ya no 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 me entiendes ¿no? 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 ¿por qué está pasando aquí el israelí? ¿eh? es que como entregar mañana el estero pero nos arreglamos si no sabíamos hoy hubiéramos ido allá a San Juan ahí dan los pámpanos si hombre estoy ¿cómo se ha espinado? ¿cómo se ha espinado? se ha espinado con espinas de del canal espinas de pámpanos y esto es como un liso es liso es liso a ver si salen las sardinas a ver si salen las sardinas a ver si salen las sardinas esto era una prueba de sonido estamos malditos de que les sirve porque a ver Pablo la debe haber ganado si hombre si hombre al ver el sardinas porque salen las sardinas es sardinas es sardinas es sardinas que salen las sardinas a ver si es sardinas a ver si 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 ha es sardinas Ahí está el pámpano. Solo el pámpano. Se mira que pegan varios. Se mira que caen varios, pero los tres vienen. Los pámpanos. ¿Y las sardinas no salen? Las sardinas no salen. Mira las sardinas no salen. Es bueno, es pámpano, es pámpano. Se mira que brincan varios adentro. Y a la hora de salir para que salgan entrando. Por favor, no se mira que salgan. Y a la hora de salir para que salgan. Las sardinas no salen. Las sardinas no salen. Ahí están las pámpanos. Estas están grandes. Si, estas están parejas. Pampanos de porción. es un buen frito y ya pasa ya campanito dale pues dale a penitas la tira a penitas te digo nada Ahí viene el campanito Ahí sacalo ¿Qué es eso? Un ratón ¿Qué fue? ¿Qué fue? A ver ¿Qué fue? ¿La cola? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Solo los pampanos que van a salir ahorita No todo lo que sale aquí Solo los pampanitos Y la chetumbre también Ahí está, ahí van los pampanitos Son los bolas grandes ¡Ja, ja! ¡Qué rico! No hay que salir Ahí va ¿Quieres dejarlo? No. No lo voy a dejar. No. ¿Qué hay hoy? Otro. Otro. ¿Qué hay hoy? Espírituos, espírituos, espírituos. a ver si hay pescado oi aham no lo había visto la tibera la tibera pampanito pampanito salieron las licetillas salieron solo una solo una, pero una ya es una una ya es una ahí está pegale una patada muchacho esta chola esta grande mordida anda mordida mira el gallo chémolo ah ya se lo muerto pues si en la tarde en la tarde de bajar a tirar la marea seca mordida no no